Aston Martin nos sorprende con una edición limitada que celebra su reciente victoria en las legendarias 24 horas de SPA 2024. Hablamos del Aston Martin Vantage AMB 2024 Edition, un modelo que simboliza el espíritu competitivo de la marca y que estará disponible únicamente en 24 unidades para Europa. Desde el primer vistazo, el Vantage AM24 destaca con su exclusivo color Podium Green, un verde intenso y sofisticado adornado con una franja lime que recorre todo el coche, desde el capó hasta la parte trasera. Este detalle no es casualidad, ya que evoca directamente al Vantage GT3 que triunfó en SPA. Los espejos laterales y los bordes de las tomas de aire también llevan este tono lime, mientras que las llantas de 21 pulgadas en acabado negro satinado aportan un toque de elegancia y deportividad. Además, la parte baja de la carrocería cuenta con detalles en negro brillante, realizando aún más su atractivo visual. El interior mantiene el lujo y la exclusividad que caracteriza a Aston Martin. Este Vantage especial incluye una placa con el logotipo Vantage AMB24 en el tablero y costura sin color lime en los reposacabezas, reforzando ese aire de serie limitada. A esto se suman asientos de cuero negro ventilados y un paquete de acabados en cromado oscuro, dándole un toque moderno y refinado al habitáculo. En cuanto a su motor, el Vantage AMB24 Edition mantiene el poderoso bloque V8 Biturbo de 4 litros diseñado por Mercedes AMG, que ofrece unos impresionantes 665 caballos de fuerza y 800 Nm de torque. Con esta potencia logra acelerar de 0 a 100 km por hora en apenas 3,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 325 km por hora, características que hacen honor a su espíritu de competición. Equipado con suspensión adaptativa Bielstein, diferencial trasero autoblocante electrónico y neumáticos Michelin Pilot S5, el Vantage AMB24 ofrece una conducción de alto rendimiento y precisión. De momento, Aston Martin no ha revelado el precio de esta edición exclusiva, pero cada comprador tendrá una experiencia única, una invitación para asistir como VIP a las 24 horas de spa en 2025. Esto sumado a su exclusividad y detalles únicos, aseguro que el precio de esta edición especial superará el costo del Vantage estándar que ronda los 135.000 euros.